¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington y hoy les traigo mi reacción al capítulo número 12 y final de Kaifu Kusutsuji. Mi versión del capítulo dura 24 minutos, como siempre les digo, por favor tengan muy en cuenta todo lo que les dejo allí escrito para poder sincronizarse conmigo. Y bueno gente, otro anime más de esta temporada que se nos termina realmente. Finalmente veamos cómo cerramos este capítulo porque teniendo en cuenta a este tipo, como lo llamamos al guardia caballero de Norn, el que tenía muy buena vista y sentidos, no me acuerdo ahora mismo. Teniendo en cuenta a él y a Norn misma en el sentido de que, no sé, la veo muy engañosa, no sería nada raro que, si bien la hemos visto, onda, en que anda mientras sucedía todo el desmadre que ella estaba armando, en base a la pérdida de su amigo, no sería nada raro que ya tenga alguna forma de contrarrestarlo, si bien por ahí no en fuerza, porque no la veo específicamente fuerte a Norn en cuanto a magia o qué sé yo qué, en contraste a Freya misma. Cuando menos alguna táctica mental, no sé, la han puesto como alguien muy perspicaz, por eso lo digo más que nada, pero puedo equivocarme. En fin gente, veamos cómo se desenvuelve esto, que ahí tiene su nueva mano pajera, no me acuerdo cómo se llama la armadura. Y bueno, no entiendo bien cómo funciona, pero parece cool y fuerte, así que, ¿por qué no? Por cierto gente, último capítulo. Y si bien no sé si incluyamos en este capítulo a Yves, Ede, como la quieran llamar, a ya saben qué tipo de actividades, me gustaría, para poder cerrar satisfactoriamente dicha parte de la historia, digamos que esa por la que yo vine. En fin gente, sin demasiado más que decir, sincronícense conmigo, vamos a estar comenzando, apoyen este video con su like. Empezamos en 3, 2, 1 y play. Oh, directo al opening, sin perder tiempo. Ok. O sea, una vez que nos deshagamos del guardia este potente, enorme, quiero creer que a menos que ella tenga preparado algo más para contrarrestar a Kay o a cualquier otra persona que se intrometiera, creo que no sería muy difícil de vencer, ¿no? Cuando menos hablando de fuerza... Gente, lo que les dejo escrito allí, ahora, entre 1.30 y 1.40, ya saben. Ahora sí, el capítulo. Oh, cierto que estábamos proyectando. Freya misma no sospecha de su parentesco, simplemente piensa que Kay la transforma a la imagen de la princesa. ¿Le harán caso a alguno de estos soldados? O, no sé, todos parecían disfrutar mucho de lo que estaban haciendo, si me lo preguntas a mí. Nos esperaba esto. Ok. Ok. Realmente, oh, ok, algunos parecen tirar sus armas, pero... El tema es, los que ya cayeron, ya cayeron y no van a perdonar a los que estuvieron en medio a cargo de esto. Es que, claro, a tu yo no lo conoce lo suficiente. No esta vez cuando menos. ¿Cuál es el...? Ok, puedes identificar eso, cuando menos. Tranquilo. Retiro, es perspicaz. Por favor, métete ahora Kay. ¡Oh! Ok. Definitivamente es inteligente. Desgraciadamente. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo más? Si fue la simple sanación, claro que no. ¿Qué es la táctica de siempre? No sé si el guante la está potenciando, porque no es muy diferente de lo que ha hecho hasta ahora, ¿no? Al sanar. Ok. Es realmente rápido este tipo. ¡Woo! Me gustó esa toma. ¡Oh! O que realmente sabe que tiene que cuidarse de tu brazo. ¡Woo! ¡No mal! ¡Woo! Sí, pero... Es un sanador. ¿De qué hablas? ¡Oh, auto! ¡Ja, ja, ja! Ok, ok. ¿Hora de devolverle? Obviamente tiene que cuidarse de eso. ¡Ja, ja! ¡Oh! ¿Qué usó? ¡Oh! ¿A distancia? Ok, eso fue más rápido de lo que esperaba. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Bueno. La dejamos inconsciente primero. Así sin más te la planeás llevar o tenés alguna idea en mente. No sería que larga si no tuviera una idea en mente, ¿no? ¡Oh! Definitivamente tiene algo en mente. ¡Ja, ja, ja! Ok, lo confirmo. Esa misma habitación de antes, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Esa es una expresión. Vamos a poner una estrategia parecida a la que usamos con FLEA. FLEA ahora mismo, digo. ¿Realmente te importa? Es la gran pregunta. ¿O es una excusa? ¿O es una excusa? ¡Ja, ja, ja! Oh, God, el combo de cachetadas. Flashbacks de sinfobia. Ok, realmente se lo ve enojado. No creo que te vaya a matar. No creo que te vaya a matar. No creo que la vaya a matar. Creo que es... De momento una especie de venganza, ¿no? Como ya sabemos. La toma que estamos haciendo. Obviamente baila por eso No creo Oh wey Será el mismo tipo de juego Oh wey Tenemos a alguien más ¿Quién? Oh 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 Interesante Interesante ¿Qué hay con este cosplay? Oh my God Si hay algo que no esperaba Oh Oh yes Incesto y Yuri Doble de interesante Si me lo preguntas a mí Aunque No creo que simplemente Le haya convencido a Freya De hacer esto ¿No? Oh my God Ok Eso fue fácil Me entranete una silla Algo de comer Como hiciste antes No quiero ni imaginarme Lo censurada Que está la versión Eh Normal ¿No? Del capítulo Demasiado Oh Ok Pensé que iba No me quiero imaginar A la Seiyu Teniendo que grabar esto Siendo que esto Específicamente No es Hasta cierto punto Eh Ya saben que ¿No? No deja de ser Softcore ¿No? Oh my God Directamente se sentó ¿En serio? No niego la posibilidad De algo así En base a lo que hemos visto Pero Ok 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 No es un simple acto de perro ¿Qué le hiciste, Ben? Bueno ¿Cuántas buenas tomas pero que no puede usar En la miniatura en lo más mínimo? ¿Qué le hiciste, Ben? ¿Qué le hiciste, Ben? Ok, vamos a por lo mismo ¿Se la van a creer el resto? Se parece un poco Mucho a Fea Ok, pero también le cambiamos la apariencia ¿Hasta cierto punto o no? ¡Oh! Ok, ¿de dónde salió Kurealo a todo esto? Ok, los ojos no le cambiamos Ok, bueno Ok, bueno Lo reitero Oh Ok Pensé que tendría ¿Cómo era Kureja o Kurea su nombre? Siempre me equivoco Tendría alguna objeción Pero ¿Por qué no? Ok Parece que tu turno no va a llegar Bueno No parece que el turno de Yves Llegue en esta temporada Desgraciadamente Claro ¿Quién más les queda? ¿Quién más les queda? Oh Oh Ok Oh Oh, Dios mío. Igual que con la actual Freya, el cambio es... Se siente... ¡Wow! Viste, ni bien sucede. Oh, vamos a visitar... Ok. No sé si apruebe tus métodos de venganza, pero si estás satisfecho con vos mismo. Oh, son... Son... ¿Qué será? Ok, bueno No exactamente Si vos decís ¿Quién sigue una vez que Una vez que nos hagamos cargo del héroe que nos falta? Ok, ya estás así sin conocerlo previamente Oh God, no No Para que la llame prodigio Desgraciadamente No pudimos incluir Ahí, no todavía No sé si llega el momento Una forma un poco egocéntrica de ver la vida En personaje Forma De terminar la temporada Algo puntual que tenga que ver Después del ending Adelanto por las dudas No, no creo que nada Puntual Bueno gente Si les gustó la reacción Por favor apoyen este video con su like Realmente lo apreciaría Si quieren comentar y suscribirse sería genial Y bueno Definitivamente La única tragedia real aquí Es Que no pudimos tener Cuarteto Quinteto Sexteto Como quieran llamarlo Con Eve incluida Definitivamente No me gusta ser dejado con las ganas en ese sentido Lo hiceo Tuvimos cosas bastante picantes en este capítulo Por ende Ok Voy a intentar quedar satisfecho con eso Pero es como que También Me hubiera gustado ver Un poco de oposición En base a celos De parte de Cureja A O sea Porque que yo sepa Hasta el día de hoy Cureja No Sabía que él también Lo hacía con el resto ¿No? Por ende es como que Ver un poquitito de celos U oposición Y después Que termine dando el ok Lo hubiera sentido como la transición Adecuada Para Lo que vimos después de la venganza ¿No? Realmente En fin gente Por otro lado No estuvo mal Si tengo que comparar La venganza A con Norn De A la venganza A con Furea misma En su momento Pero diría que Fue un toque Menos satisfactoria Y no por la participación De Furea El incesto Yuri Fue Un buen agregado Definitivamente No me estoy quejando De eso Sino que Simplemente fue Un poco menos Satisfactoria Si vamos al caso Eh Podría agregar Palabras Para poder Explicarlo mejor Pero El lenguaje Sería un poco Picante Como para Youtube Viste Y es como que De ser posible Quiero el video Monetizado De ser posible Viste Reitero O sea No hay forma En la que Simplifique O Infantilice Si es que existe Esa palabra Los términos Para que Entiendan la idea Sin que termine Suenando Muy confuso En fin Gente Si les gustó la reacción No olviden dejar un like No creo en lo más mínimo Que algún día tengamos Una segunda temporada Y Muy probablemente En el futuro Cercano O en el futuro Por ahí Chequeo el manga Hasta Si es que Sobrepaso el anime Siquiera No sé Realmente Ya veremos En fin Es todo por ahora Chau 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 chau